Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la mejor liga del mundo, la Premier League jugó su última jornada, fecha 38 del campeonato. Manchester City se proclamó campeón, una jornada muy dramática. Se mantuvo la pelea hasta el último suspiro de cada minuto de los encuentros. Liverpool, en su casa, en Anfield, derrotó 3 por 1. Hizo su tarea al vencer a Wolverhampton. Un partido complicado. Fue hasta el minuto 84 que Mohamed Salah rompió el empate de 1 por 1 y alargó el marcador 2 por 1. Y al 89, Robertson cerró el marcador. Con esta victoria llegaron a 92 puntos. Sin embargo, Manchester City logró darle la vuelta en 5 minutos al Aston Villa, 3 goles por 2. Los 3 tantos del City cayeron, repetimos, en 5 minutos al 76, 78 y 81. Una locura. 300 segundos donde 5 goles se hicieron presentes para de esta manera darle el campeonato al equipo dirigido por Pep Guardiola. Los Citys. Una remontada que sin duda alguna quedará marcada para la historia de la Premier League con el Manchester City. Chelsea, por su parte, derrotó 2 goles por 1 al Watford y Tottenham goleó 5 goles por 0 al Norwich City. Con estos resultados, Chelsea y Tottenham aseguraron su pase directo a la UEFA Champions League. Por su parte, Manchester United estuvo a punto de quedarse fuera hasta de la Europa League. Si el West Ham hubiera ganado su último partido, se habría quedado totalmente fuera de competiciones europeas. Norwich City, Watford y Bournemouth que perdió, descienden a segunda división. En la Serie A también ya tuvo su última jornada y Milán se proclamó campeón del fútbol italiano con 86 puntos. Golearon 3 goles por 0 al Sassuolo con doblete de Oliver Giroud y uno más de Frank Kessiem. Inter también goleó 3 goles por ser el Sampdoria con goles de Iván Pérezic y doblete de Joaquín Correa, pero no les alcanzó. Se quedaron a 2 puntos del título. Napoli quedó en tercer lugar y Juventus en cuarto. Mientras tanto, que la Lazio y la Roma van a la Europa League. Kylian Mbappé ha decidido mandarle un mensaje al Real Madrid tras renovar su contrato con el PSG. Seré el primer fan apoyándole al Real Madrid para la final de la Champions League en París, mi casa. Quiero agradecer al Real y Florentino Pérez. Entiendo su decepción, entiendo el honor y privilegio que es ser deseado por una institución como Real Madrid, dijo el joven francés. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Mbappé pueda ganar el Balón de Oro en el Paris Saint-Germain? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Eric Ten Hag ha llegado a Inglaterra para unirse al Manchester United a partir de la próxima semana. Tiene como misión regresar al United a lo más alto de la Premier League. En más información, el Barcelona está atento a otro fichaje de la Bundesliga. Mientras continúa negociando por Robert Lewandowski, también se ha fijado en los reflectores en ponerle a Sergi Ginnabry, otro jugador del Bayern. También termina contrato en 2023 y no quiere renovar. Suma 17 goles en 45 partidos. El extremo de 26 años es un futbolista muy efectivo, pero también es muy complicada la negociación, ya que el Bayern no quiere venderlo. Ángel Di María se despidió el sábado del PSG. Una despedida agridulce. El centrocampista no quería irse del PSG, pero no le ha quedado de otra. El club no quiso renovarlo. Le dije al club que quería continuar, pero el equipo sintió que era mejor decir adiós ahora, aseguró Di María. Esto recuerda la salida de Thiago Silva rumbo al Chelsea. Lionel Messi no se olvida de la eliminación en Champions en el Bernabéu. El argentino publicó una imagen en Instagram donde agradece a sus compañeros este primer año en el PSG y está feliz por su primer título, pero recuerda el sabor amargo de caer en Champions ante Real Madrid. Terminamos con el Inter de Milán. El cuadro italiano quiere retener a Iván Pérezich. El presidente del club fue claro con el futuro del jugador. Haremos todo lo posible para extender el contrato de Iván Pérezich. Confiamos en que ambas partes quieren continuar juntas. Confesó. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Adictos Futbol.